Yo voy a hacer mi presentación siguiendo básicamente lo que tengo en el texto que presenté escrito y que está organizado en torno a un objetivo general que es tratar de analizar y explicar el cambio institucional en Ecuador en un contexto de altísima inestabilidad y tratar de encontrar la relación entre ese cambio institucional y la inestabilidad sin plantearme en este momento cuál es la causa y cuál es el efecto, sino más bien las interacciones que existen entre ambos elementos. Nos hemos contado el cuento de que seguimos viviendo en un régimen democrático a pesar de que los procedimientos democráticos han sido constantemente irrespetados y siguen siendo irrespetados aún por las mismas personas que los hacen, que los dicen. Y creo que esto ha derivado finalmente en una reducción de la capacidad del sistema político en general para regular la vida política, para procesar los conflictos, para canalizar los conflictos. Es decir, ha habido una pérdida de capacidad de gobernabilidad en parte de todo el sistema político en su mundo. Yo voy a hacer esta presentación en tres partes. La primera va a ser una brevísima visión del contexto general desde el año 79 al 2008. Luego la reforma realizada entre el 90 y el 2008, que es lo que cubre el proyecto fundamentalmente. Y al final un balance de las últimas reformas en donde entra la asamblea constituyente que culminó hace poco sus actividades y que fue, digamos, sometido a referéndum la Constitución al contrario de Bolivia y fue ya aprobada. Es decir, hay una nueva constitución que es a lo que le voy a referir aquí. Primero, respecto al contexto general. Ecuador, desde el año 79 cuando volvió al régimen democrático, cuando inauguró este régimen democrático, presenta varias características que solamente las voy a enumerar. Primero, una altísima fragmentación de la representación política, caracterizada fundamentalmente por el alto número de partidos políticos que obtienen escaños en el Congreso Nacional y por la predecencia permanente de por lo menos cuatro partidos centrales y dos partidos más pequeños, uno de ellos Pachacútica, al que se ha hecho referencia en algunas de las intervenciones anteriores, y el MPD, un partido de carácter maurista que tiene su fuerza entre los profesores secundarios, en el gremio de profesores, digamos. Aparte de los otros cuatro que son partidos fundamentalmente con base electoral regional, dos partidos costeños y dos partidos cerranos. Segundo, digamos, una característica que hay que destacar es precisamente esta de la territorialización de la representación política ecuatoriana, es decir, esta existencia de partidos políticos claramente asentados en una región o en otra región, e incluso en una ciudad, como es el caso de la ciudad de Guayaquil con el Partido Social Cristiano en un momento y con el PRIAN de Álvaro Roa en otro momento. La otra característica es el fuerte desequilibrio que se iba introduciendo por medio, sobre todo, de las reformas políticas que se fueron dando a lo largo del periodo, entre las funciones o los poderes del Estado, es decir, sobre todo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una tendencia a fortalecer al Ejecutivo en desmedro del Legislativo, debilitándole al Legislativo, quitándole funciones, quitándole atribuciones, de manera que hemos ido caminando a un hiperpresidencialismo que se acentúa con la última Constitución aprobada hace pocos días. Y otra característica, el de la generalización de las prácticas clientelares y corporativas, a las que hizo referencia Carlos de la Torre en su exposición en la mañana, como un mecanismo o como procedimiento propio de todos los partidos políticos. Cuando el retorno a la democracia se hizo una separación, que después demostró ser arbitraria o no válida, entre los partidos ideológicos y partidos populistas. Y se creía que los partidos populistas eran los únicos que acudían a este tipo de prácticas clientelares, sobre todo. Pero con el andar del tiempo se vio que todos se fueron por esa edad y que el clienteísmo se convirtió en una forma fundamental de la política ecuatoriana. Y una última característica es la de una práctica política sometida permanentemente a vetos y bloqueos. Es decir, una política que, dada la fragmentación, dada la cantidad de actores políticos en juego, dado el diseño institucional, un sistema electoral tremendamente fragmentador y tremendamente beneficioso para las minorías políticas, no minorías políticas, sino para grupos minúsculos que no representan las minorías, terminó finalmente siendo un sistema que favorecía todo este diseño al que me he referido, digamos, o este funcionamiento al que me he referido. ¿Cuáles han sido los resultados fundamentales de esto? Son dos, en uno ya me referí, la reducción de la capacidad de respuesta del sistema político, del Estado, en fin, y con la consiguiente falta de gobernabilidad. Es decir, fíjense que no estoy atribuyendo la ausencia de gobernabilidad a la ingobernabilidad de las personas, sino más bien a deficiencias propias del sistema político, de estas características que señalaba. Y la segunda es ese constante cambio de las reglas de juego que se ha venido dando y que me refería antes en términos de que ha habido una reforma permanente en el caso ecuatoriano. Con esto paso al segundo punto que es precisamente el de las reformas desde el año 90 al 2008. No voy a describir las reformas que se han hecho, simplemente voy a decirles un par de datos. El uno es que, para ponerlo como ejemplo, ninguna elección en el Ecuador se ha hecho con las mismas reglas que la elección anterior. Algo ha cambiado de un momento a otro. Puede haber sido la fórmula de asignación de puestos, puede haber sido la forma de votación, etcétera, etcétera, pero algo ha cambiado. Por lo tanto, no ha habido la permanencia de una misma norma electoral, por ejemplo, a lo largo de todo el mundo. Lo mismo se puede decir en otros aspectos fundamentales. Se ha cambiado la otra estructura del Congreso Nacional, incluso su nombre empezó como Cámara de Representantes, se cambió el Congreso, se cambió el número de integrantes, se cambió la forma de elección de unos y de otros, el periodo de los nacionales, difería del periodo de los provinciales, después se eliminaron los nacionales. En definitiva, hemos tenido una reformitis aguda a lo largo de todo este periodo, que culmina en una asamblea constituyente que se convoca en el año 1997, después de que es derrocado Abdalábar. Hago un pequeño paréntesis para regresar atrás nada más. Esta sería una expresión gráfica de la lógica de funcionamiento de un régimen como el que señalaba, en donde tenemos nosotros grupos sociales, entidades locales, grupos de expresión, que plantean necesidades e intereses y que tenemos al frente un gobierno con monopolio de funciones, y esto es importante porque el gobierno en definitiva, el gobierno central, es en donde chocan las demandas en definitiva. Van las demandas hacia allá, ¿cómo responde el gobierno? Con recursos, que es, digamos, lo lógico, pero aparece un actor que es el Congreso con una alta representación de intereses directos, ahí el corporativismo del que se discutía en la mañana, es decir, intereses corporativos directamente representados, grupos de poder, grupos con poder de veto, veto, pleinos, digamos, en el Congreso Nacional, hacia dónde van también las demandas, es decir, se vuelve un canalizador de demandas, con las cuales el gobierno presiona y bloquea al Ejecutivo, éste responde con prevengas, que a la vez le permiten al Congreso hacer clientelismo por su lado, y al otro hacer clientelismo por otro lado. Se cierra, digamos, esta idea de un sistema clientelar por todos los lados, y todo el mundo compitiendo por hacer clientelismo, que es en gran medida lo que explica todo este funcionamiento de muy corto plazo, y además un funcionamiento cargado hacia las reformas, etc., que tiene de alguna manera que ver con esto. Hasta ahí el gráfico, vamos a ver con lo que estaba, a la reforma permanente, y esa reforma permanente llevó a que se constituyera una institucionalidad absolutamente incoherente, porque las reformas no fueron hechas con un objetivo específico, digamos así, el objetivo de buscar mejor gobernabilidad, o de buscar mejor representación, o lograr algo. No, sino que era precisamente un resultado de este juego de intereses, de este juego corporativo, etc., de presiones, en fin, y que además llevaba a lo que algunos, digamos, algunos autores llaman inflación constitucional, es decir, de poner todo en la Constitución y discutir la Constitución dentro de la arena política cotidiana, y no solo la Constitución, sino las leyes, etc., y por lo tanto, una inestabilidad, una incertidumbre permanente a lo largo de todo el periodo. Pero además esto lleva, esto lleva, obviamente, a que si no hay una estabilidad de las normas, de las reglas, de los procedimientos, tampoco hay una observancia de esas normas, procedimientos, reglas, etc., y por lo tanto, se da una ruptura entre las prácticas de los actores y las reglas que ellos mismos las han hecho. Por lo tanto, hay una tendencia a la ruptura permanente y a la informalización de la política, a constituir constituciones informales o procedimientos informales que funcionan haciendo un bypass, digamos, a la política como está normativamente establecido. Esto termina, digamos, dándole muy poca capacidad al sistema en su conjunto, y obviamente termina siendo muy, valorado muy negativamente por la población. La población va perdiendo la confianza en los diversos actores sociales. Obviamente, con el primero que pierde la confianza es con el partido por el que votaron o el candidato presidencial por el que votaron, pero esta pérdida de confianza se hace extensiva al conjunto de los actores políticos y del sistema político. Se pasa de lo que se llama la pérdida de la confianza explícita, es decir, por un actor específico, a la pérdida de la confianza implícita, es decir, en todo el sistema y en toda la democracia. Y en una pérdida de la confianza en la democracia y en su conjunto. Que, además, esto es lo que se expresa frecuentemente a lo largo del periodo, sobre todo desde el 90 en adelante, desde el 95 en adelante, en las caídas de los presidentes ecuatorianos, en la movilización muy dura en las calles sin violencia, que es algo que hay que destacar, que es una movilización que termina con tres presidentes, con los últimos tres presidentes elegidos y que tiene como eslogan que se vayan todos. En definitiva, es el que se vayan todos se está diciendo precisamente que se acabe ese año. Con esto, porque me imagino que ¿cuánto andamos de tiempo? Cinco minutos. Paso al tercer tema. Pero, para pasar al tercer tema que es el del análisis de la reforma última, que es la constituyente que se convoca en el 2007, es decir, a diez años de la última constituyente, quisiera decir dos cosas. Primero, que esta asamblea constituyente la convoca un gobierno que inicialmente es un gobierno de absoluta minoría. Es un gobierno, el de Rafael Correa me refiero, que no gana en la primera vuelta, que llega segundo en la primera vuelta, con un 22% apenas de la votación, que no tiene, tiene un solo diputado que además no ganó por su partido, porque no presentó candidato, sino por un aliado que era el movimiento Nuevo País, que no es Alianza País, que es el de Jorge Correa, y que no tiene ningún instrumento de poder, digamos así. Llega a la segunda vuelta, gana esa segunda vuelta con una votación que no está entre las más altas de la, está en la media de los veladores de segunda vuelta, exactamente en la media, y entra, como se dice en Ecuador, y creo que acá también entra pateando al pelo, es decir, entra con todo, absolutamente con todo, ¿no? Y logra eliminar al Congreso, es decir, logra eliminar a esta, a este nido de Vito Cleyas, digamos que era el Congreso, logra eliminar al Tribunal Constitucional, logra poner a su servicio al Tribunal Electoral, logra cambiar a las autoridades de control, al contador, etcétera, etcétera, es decir, logra hacerse de todos los elementos formales del Congreso, y convoca de esa manera a una asamblea constitucional, a un referentum para aprobar la convocatoria a la asamblea, que le da el 82% de aprobación de la gente, elige a los asambleístas y logra más del 60% de puestos en la asamblea, en realidad más del 70%, perdón, más del 70% de puestos, o sea, logra más de los dos tercios que además no se requerían como el caso boliviano, sino se requería solamente la mitad más uno para aprobar la Constitución. Es decir, vemos que hay un gobierno que se mueve con una voluntad política muy, muy fuerte, muy decisiva que se lleva por delante, digamos, lo que podía obstaculizar en su proceso de reforma. Segundo, yo quisiera señalar simplemente que si nosotros pensamos en que se convoca una asamblea constituyente y que se quiere reformar al sistema político, lo mínimo era que se tuviera un diagnóstico de lo que estaba mal. Cuando uno mira, busca las declaraciones, etcétera, de la gente y los documentos de quienes convocan, no encuentra eso, no hay un diagnóstico, no se sabe qué se quiere hacer. Y se instala una asamblea que más bien empieza a redefinir, a refundar el país. O sea, el gran diagnóstico es la refundación, pero eso no es un diagnóstico de decir esto es lo que está mal. Y por lo tanto se va a un cambio total, digamos, de la Constitución en todos los aspectos. Yo no voy a entrar en todos, obviamente, porque además no tengo tiempo, pero simplemente quisiera tocar unos tres temas que me parecen fundamentales. Creo que era necesario, obviamente, era necesario redefinir la relación entre poderes del Estado, era necesario redefinir el, llamémosle así, el sistema de representación ecuatoriano, en donde entra el sistema electoral, partidos, formas de participación de la población, etcétera. Y tercero, era necesario redefinir o reformar toda la distribución territorial del poder, es decir, todo lo que tiene que ver con autonomía regionales, locales, con descentralización, etcétera. Si se hacían buenos cambios en esos tres temas y además, bueno, se tocaba de alguna manera los organismos de control, creo que se tenía una buena república. ¿Qué es lo que ha pasado? Me parece a mí que lo que ha hecho la asamblea y lo que se ve en la constitución actual ya aprobada, es que más bien se profundizan estos aspectos. Me refiero, por ejemplo, pero se profundizan y además se les quita el poder a instancias de representación popular como el Congreso Nacional y se las traslada a otras instancias que se las califica como instancias de democracia participativa, pero no veo cuando me tapas con él, me tapaste y no veo cuando es. Se las se las reemplaza con el con unas formas de democracia participativa o directa que simplemente hubo hubo de bodas por esto, así que tengo un minutito y medio para decir al Congreso Nacional se le quita la facultad de elegir a todas las autoridades que antes elegía o las que participaban en la elección de esas autoridades como Contrador de la República Fiscal General de la Nación Superintendentes de bancos de compañías de seguros etcétera Defensor del Pueblo Defensor Público Procurador del Estado todo eso pasa a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿Quién es este Consejo? Son siete personas ¿Cómo van a ser elegidas? No, no van a ser elegidas van a ser seleccionadas por un concurso de méritos y oposición o sea como que aspirarán a una cátedra y van a ir a su examen unas siete personas que no van a representar a nadie y que por lo tanto en términos explíctos no tienen un mandato nadie les ha dado un mandato nadie les ha dicho señor lleve usted este mandato no tienen una asignación de funciones que es muy diferente ellos son los que van a nombrar a todos estos ellos van a tener esa función por otro lado en las atribuciones del Congreso se le dice señores ustedes deben aprobar el presupuesto del Estado lo dice discutir lo dice debatir dice el Romano ¿qué es lo que pasa? se le está quitando al Congreso órgano de representación política por excelencia se le quitan las facultades políticas ¿cuál va a ser la arena política en que se mueva el juego político de quien adelante? va a ser la calle nueva va a ser la calle es decir el tema de gobernabilidad que se buscaba no va a funcionar excepto mientras exista un presidente con la altísima votación y con el altísimo liderazgo que tiene Rafael Correa pero el momento en que volvamos un poquito a la fragmentación típica ecuatoriana con la alta volatilidad y con los precios del petróleo a la baja creo que podemos volver en cualquier momento y un último elemento que me parece fundamental señalarlo es respecto al equilibrio de funciones quienes defienden la constitución dicen que han influido que le dan más poder al congreso más atribuciones porque puede destituirle al presidente en efecto puede hacer pero requiere los dos tercios para hacerlo cosa imposible a menos que se tenga la votación de Rafael Correa pero si se tiene la votación de Rafael Correa se es presidente por lo tanto no le van a restituir pero a cambio el presidente puede disolver a la asamblea nacional que se llamará el congreso y en cualquiera de los dos casos se van todos pero que pasa si el presidente le suele el presidente se queda gobernando hasta que se posesionen los nuevos diputados digamos los asambleístas y el nuevo presidente que podrá ser el mismo se queda gobernando con decretos de ley es decir decretos con fuerza de ley es decir se convierte en dictador digamos así porque asumen los poderes plenos ejecutivo y legislativo a partir de ese momento ¿con qué criterio puede hacerlo? simplemente diciendo que el congreso o la asamblea nacional sea opuesto al cumplimiento del plan de desarrollo o porque hay crisis interna y convulsión política en un país que ha vivido los últimos 15 años en crisis interna y convulsión política puede decirlo al siguiente día de posesionarse entonces una persona como Alvarito Roboa que llegue a la presidencia dice señores hay crisis interna convulsión política cierro la asamblea y empiezo a gobernar con 5 leyes que emita tiene ha duplicado su fortuna y se va a su casa y no le importa ser más presidente entonces yo creo que es muy muy complejo lo que se ha hecho y me parece que no da solución a los problemas fundamentales de hoy la asamblea